Amigos, ¿cómo están? Les saluda Giacomo Longato. Para decirles que este 2019 voy a tener el gusto de compartir más y mejores videoprogramas con todos ustedes, productos de nuevas investigaciones y de informaciones que nos ayuden a entender más la realidad de nuestro planeta, así como expandir nuestra conciencia. Así que estén en contacto conmigo, suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto.